Aúnándome en parte a lo ya manifestado por el abogado y colega de la defensa respecto al otro imputado, respecto a los elementos de convicción como primer elemento para poder llegar con los otros elementos copulativamente a fin de determinar si el requerimiento de la fiscalía resulta ser fundado. Bien. El artículo cuarto del Código Procesal Penal, en inciso 2, nos dice que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad indagando los hechos constitutivos del delito. Muy bien. Vamos a ver si el Ministerio Público ha actuado con esa objetividad y para saber si las personas que deberían estar acá están o no están. Porque la defensa plantea que hay una parcialidad en este tema. Y hay una parcialidad, señora juez, porque en todo momento mi defendida, una modesta ama de casa, elegida por el voto popular, gracias a Dios, y que su mandato fenece el 31 de diciembre de este año, no tiene otro interés más, no postula a las elecciones, de tal manera que ella no está en carrera política, fue elegida gracias al pueblo nuevamente, se encuentra en medio de una coyuntura política difícil. Precisamente una de las testigos de este caso es la que está pidiendo su suspensión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y este documento que obra en el expediente 700-2014, que obra en internet, o sea, fácilmente se puede visualizar, está firmado por Milagro Violeta Campos Córdoba. ¿Quién es ella? Es la teniente alcalde, la que presuntamente va a suceder a mi patrocinada. Tiene una incredulidad subjetiva, tiene una intención clara y evidente de pretender despojarla del cargo, inmiscuyéndolo en estos casos a través de unas pruebas que ya mi colega ha manifestado, han sido obtenidos ilegalmente, subrecticiamente, grabados de una forma media clandestina, coincidiendo justo en los momentos precisos para hablar lo que ellos quieren hablar. Porque si fuera una grabación como debe ser una sesión de consejo, no tendrían que estar en esos audiodomedios ininteligibles, tener que transcribir audios. No, señor juez, ¿por qué? Si todo es transparente, los regidores tienen derecho a hablar, los funcionarios tienen derecho a hablar, ¿por qué se les va a coactar? Pero como están obtenidos de esa manera subrecticia, crean esa duda en el fiscal para poder pretender de que acá hubo un tipo de peculado. Veamos, vamos a ver si hubo peculado dentro del esquema de las pruebas presentadas por el señor fiscal. Dice, mire, dice que ellos entregan dinero para gastos de la municipalidad. Obvio pues, ¿cómo le van a entregar dinero para gastos que no son de la municipalidad? Estarían, ¿qué? En calidad de coautores, ya no serían cómplices, serían coautores. Pero entonces ellos sí sabían que esos dineros, esos encargos internos, eran para gastos de la municipalidad. O sea, ese era el tema. Para eso era. No era para que se beneficie el señor gerente municipal. Si no, no le entregarían, pues. O en todo caso, como ya vuelvo a repetir, estaríamos en otra figura delictiva. O en otra tipificación. Más preciso. De coautores. Porque le están dando el dinero para que se lo lleve. Pero no. Ellos sabían que eran para gastos de la municipalidad, que no se podían sustentar, tal vez en ese momento. Porque de los audios que se aprecia, ¿qué hablan? Están hablando de una fiesta, están hablando de la fiesta del pueblo, etcétera, etcétera. Yo pregunto, sinceramente, en una fiesta de un pueblo como Magdalena, que uno lo puede ver, matan cinco vacas. ¿Alguien le va a entregar facturas, boletas? La parafernalia, el estrado. ¿Alguien entrega boletas por eso? ¿La banda entrega boletas? ¿Los coros, los artistas, esos entregan boletas? ¿Que son humildes, gente humilde, que trata de vivir el sentimiento de un pueblo en Magdalena? ¿Entregan boletas? No entregan. Y entonces se ven en la necesidad de estar buscando cómo rendir esos gastos. Pero el hecho sí se realizó. Era para cuestiones de la municipalidad con vínculo con su pueblo. Para eso. Y siempre se celebra. Aquí en Magdalena, en Acope y en cualquier lugar, siempre las municipalidades apoyan las festividades de sus pueblos. Y eso es un requerimiento que incluso hasta los regidores mismos lo hicieron. Mire, la señora Violeta Campos ha podido presentar este documento ante el jurado, con abogado incluso, para pedir su suspensión de la señora. Muy bien. Si el gerente estaba cometiendo actos dolosos o faltas graves, que alguien le impedía que el consejo pudiera tomar la decisión de cesar al gerente tal y conforme la ley lo ampara, dice aquí prácticamente, en la ley orgánica y municipalidad específicamente, disponer el cese del gerente municipal con decir actos dolosos o faltas graves. O sea, no tenían ningún impedimento. ¿Quién les impidió? Podían haberlo hecho. Si es que presuntamente, por supuesto, el señor gerente estaba haciendo cosas indebidas. Podían haber actuado sin necesidad de que la alcaldesa tome una decisión. O ellos podían haber acordado eso. Sin embargo, para eso sí no se asesoran. Para asesorarse, para pedir su suspensión ante el jurado, sí lo hacen con abogado incluido. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que desconocen también este tema? Sí lo conocen, sí lo conocen el tema. Mi patrocinada, señor juez, sí se ha presentado ante el señor fiscal, con el respeto que se merecen también. El 13 de junio presentó su escrito apersonándose, dando su domicilio real. Y desde ese momento no hubo otra notificación. Dejó su domicilio, dijo, me pongo a derecho porque ella no entiende de esto de notificaciones, no entiende qué es esto de peculado, qué será de esas cosas. Lo único que sabe como ama de casa es que sí apoyó a mucha gente para que se celebre esa fiesta del pueblo. Y cuando hablé hace un momento de la objetividad, la objetividad que debería guardar el señor fiscal en la investigación del delito, muy bien, eso pudo haberse puesto freno hace mucho tiempo, sin esperar de que estén haciendo encargos internos una, una y otra vez, una y otra vez. Simple y llanamente hubieran hecho cumplir a la tesorera para que no proceda a efectuar la expedición de cheques. Pero no está acá. Ella ha girado, ha girado, ha girado, cuantas veces ha querido. Y la ley, la ley específicamente, la ley de tesorería, la 01-2007-EF77, dice, no procede de la entrega de nuevos encargos a personas que tienen pendiente la rendición de cuentas o devolución de montos no utilizados anteriormente. Entonces, ¿qué significaba esto? ¿Por qué giraste tus cheques si los señores no habían rendido? ¿Y ese hecho lo van a atribuir a mi patrocinada? ¿Ella, que es el funcionario competente para que, conociendo de su cargo y de la ley, sigue y emite y emite cheques por encargos internos que todavía no tienen?